Hola de nuevo Infonauta, bienvenida o bienvenido a una nueva entrega de tu canal de YouTube Infoductiva. En esta ocasión voy a explicar cómo solucionar este error en el que nos aparece la batería del portátil. Yo en este caso estoy en un portátil que me está mostrando 0% disponible y el mensaje que vemos entre paréntesis nos dice conectando y sin cargarse. De modo que vamos a ver la solución a conectado y sin cargarse. Interesante ¿verdad? ¡Comenzamos! Lo primero es que aquí al pulsar vemos que tenemos un 0% disponible ya que la batería se ha descargado. Pese a estar conectado a la corriente no me ha estado cargando la batería de modo que la batería se ha agotado y luego ha seguido sencillamente con el flujo de corriente normal. Bien, ¿qué es lo que en principio deberíamos hacer cuando nos encontramos este caso? A ver, muchos de vosotros pensáis directamente en que tenéis que comprar una batería. Y esto sabéis que tiene un coste bastante elevado. De modo que pretendo ayudaros para evitar que tengáis que compraros una batería cuando no sea necesario. Entonces, el primer paso que haré será apagar el equipo. A continuación desconectaré la fuente de alimentación. Bien, después retiraremos la batería de nuestro portátil, lógicamente no estando conectado a la corriente. A continuación volveremos a conectarle la corriente sin batería y encenderé el equipo. Una vez hecho esto, continuaré con el vídeo. Bien, ya he realizado el primer paso, es decir, he apagado el ordenador, el ordenador portátil en este caso. He desconectado la fuente de alimentación, he quitado la batería, he vuelto a conectar la fuente de alimentación y ahora he vuelto a entrar dentro de mi Windows. Como ves aquí ahora, si pulsamos, nos dice que no detecta ninguna batería y por eso nos aparece esa X roja. Y el cable aparece porque lo tenemos conectado a la corriente, si no, no funcionaría el ordenador, como es lógico. Entonces, ahora lo que voy a hacer, básicamente, es entrar en el administrador de dispositivos. Para ello voy a dar sobre equipo, botón derecho a administrar. Si te pide contraseña porque tengas o estés utilizando un usuario estándar, pues le ponemos la contraseña, le damos permisos. Si no tienes contraseña o estás ya con el usuario de administrador, no te la pedirá, nada más que una confirmación. Y una vez aquí vamos a entrar, como he dicho, en el administrador de dispositivos. Bien, aquí lo que vamos a hacer es desplegar baterías y como ves, aparecen dos. De modo que lo que vamos a hacer es a cada una de ellas darle botón derecho. Vamos a ver, vamos a ver, este sería la entrada de corriente, el adaptador. Este sería, como ves, algo añadido y aquí tenemos el método de compatibilidad. Básicamente lo que vamos a hacer es, botón derecho, deshabilitar. Le decimos que sí y lo que hacemos aquí, básicamente, es esperar. Veis que aparece un icono con una flecha hacia abajo. Esperamos un momento. Y lo volvemos a habilitar. Bien, este no me deja hacerlo y lógicamente si hago este... Me aparece el mismo icono. Esperamos un momento, unos instantes, unos segundos o unos minutos, como queráis. Y lo volvemos a habilitar. Ya está. Bien, una vez hecho esto, lo que voy a hacer ahora es apagar el equipo. Volver a conectarle la batería sin tener la corriente encendida, lógicamente sin tener la corriente conectada. Luego le conectaré la fuente de alimentación y por último encenderé de nuevo el sistema. Ya he encendido el equipo. Te recuerdo que este método de realización en tres pasos te funcionará siempre y cuando no esté dañada realmente la batería. Bien. De modo que sería un paso previo a poder pensar que tenemos que cambiar de batería. Entonces, como ya he reiniciado el equipo y he hecho lo que te he comentado, ahora venimos aquí y como ves, ahora sí me está mostrando lo que tiene la batería. Es más, si estuviera vacía, como me decía antes, si ahora desenchufo la fuente de alimentación, como ves, me aparece la carga, se me atenúa, como le tengas configurado las opciones de energía, y va a ir gastando, básicamente, la carga. Bueno, aquí tienes una metodología en tres pasos que te permite solucionar ese problema de conectado pero sin cargar. Espero que te sea de ayuda. Utilízalo, déjame algún comentario y si te ha gustado, dame un like. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por compartir mis vídeos en tus redes sociales, gracias por suscribirte y por darle a la campanita de notificaciones, muchísimas gracias por tus comentarios y por tus likes. Nos vemos en una nueva entrega de tu canal de YouTube, Infoductiva. Hasta pronto, Infonauta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!